hola tanguera estás a punto de sumergirte en una nueva experiencia que te ayudará a potenciar tu tango personal soy analía centurión bailarina coach de tango argentino con más de 25 años de experiencia y autora del libro brilla con tu tango acompañó a mujeres de todo el mundo que desean bailar mejor sentir confianza y plenitud en este audio blog compartiré contigo temas de interés reflexiones consejos prácticos e historias inspiradoras en tan solo 5 minutos comenzamos la milonguera misteriosa una alumna me confesó algo que me dejó pensando me gusta ir a milongas donde no me conoce nadie esta revelación vino de una mujer de alrededor de 55 años a través de un chat y luego en un post de instagram esta alumna me confesó que le encanta ir a milongas donde no la conoce nadie la milonguera misteriosa me encantó su confianza al contármelo si sos una de ellas sos bien arriesgada y este post te puede interesar pueden pasar varias cosas a no conocer a nadie le das curiosidad a los tangueros del lugar y bailas toda la noche también puede pasar que no bailes nada ya que al no conocerte no es tan seguro si bailas bien o no y prefieren lo conocido que lo nuevo todo depende del ambiente este juego de la tanguera misteriosa hace que te sientas menos curiosidad por las mismas de siempre ya que como las personas no son de la comunidad habitual tu llegada es más relajada sin presión y hasta escondida pero ojo no dejas de ser el centro de atención ya que hay nuevo perfume en la milonga siendo así si sos nueva porque no te queda otra en ese lugar y estás un poco inhibida el segundo día que vayas te sentirás más familiar en caso de que puedes repetir si sos tímida para ir a un lugar nuevo te recomiendo que vayas con alguien aunque sea una persona que no baile si ser nueva es tu estrategia favorita queremos saber cómo te fue en esa aventura de la tanguera misteriosa seguramente hay muchas mujeres aquí escuchando que les intriga tu metodología el tango es un secreto a voces una mirada cómplice en la pista y un abrazo que guarda mil historias conclusión la tanguera misteriosa nos recuerda que el tango es más que un baile es una experiencia no importa si eres nuevo en la pista o una habitual cada paso es una oportunidad para redescubrirte y conectar de una manera única atrévete a explorar y disfrutar del misterio y la magia que el tango tiene para ofrecerte entonces qué prefieres ser la tanguera misteriosa o la reconocida por todos si quieres ser una de las primeras en enterarte y conocer nuestras novedades y lanzamientos te invito a unirte a nosotras a través del enlace que encontrarás abajo de mi fuerte abrazo quien te habla analía centurión para tango centurión academia online para la mujer